Marco Antonio, ¿cómo te sientes por esta gran victoria? Ahora que bueno, vas a representar para Copa Ecuador que ya clasificaron. Claro, muy contento más que todo por el grupo, por lo que venimos haciendo, trabajando desde noviembre, venimos trabajando con el profe Paul, dándole cada día para llegar a lo que se propuso desde un principio, llegar a la Copa Ecuador y representar más que todo a Montecristi y a Manaví. Bueno, nosotros profesionalmente satisfechos porque es la manera y la respuesta a lo que cada cuerpo técnico hace para futuro con las nuevas promesas. Después, los chicos que disfruten, porque el Ecuador entero los ve, porque el mundo los ve a través de su canal y eso hace que como profesionales del fútbol, tengan un recuerdo que los puede llevar hacia el éxito el día de mañana. Muy contento, muy orgulloso de mí mismo por el trabajo que venimos haciendo, ya que eso es lo que uno quiere, llegar a competir con los grandes y estar ahí en la pelea, en la lucha. Equipos así como nosotros, que venimos de abajo, dan la posibilidad de poder mostrarnos y poder demostrar lo que somos, demostrar nuestro fútbol y lo que venimos haciendo. Como les digo, en el equipo hay mucha gente que quiere salir adelante, como ven, muchos jóvenes, chicos que tienen sueños y que quieren llegar lejos. Es la manera, hay que hacerlo, porque nosotros como ex profesionales del fútbol tenemos que hacerles entender a los que vienen a esta nueva etapa de que no pueden bajar los brazos. Si bien es cierto, estuvimos en inferioridad numérica, eso no quiere decir que tienes que perder el partido. sale uno del campo, pero está el cuerpo técnico para completar el once, y esa es la manera. Agradeciendo a la Copa Ecuador por la oportunidad que nos brinda de mostrarnos y darnos la posibilidad de estar ahí, peleando con los grandes. Estamos viviendo el equipo de la ciudad, una practicación que es sólida y que es un baño. Aquí está el futuro. Acaba de entrar. Aquí está el futuro, acaba de convertir. Bueno, son el futuro de Manaví y del Ecuador. Para eso se están formando en la parte KM y en la parte deportiva. Esperemos que el día de mañana uno de estos chicos pueda representar a Manaví, pueda representar al Ecuador entero. ¡Viva el fútbol por el canal del fútbol!